Música Esta actividad es una tradición de campo, la hierra, castrando todos los terneros, la producción del año, para, bueno, es el manejo que se está haciendo en este establecimiento, la castración de todos los terneros machos en esta época, para ya hacer una recría y para después, próximamente, la venta. Bueno, compartiendo con gente de campos vecinos, de amigos de acá, de la comunidad Ranquel, y también con la Universidad Católica de Cuyo, que es una oportunidad para que los chicos puedan aprender algunas técnicas que hacen a la práctica, digamos, de lo que es la profesión médico-veterinario. Bueno, el castrado es una estirpación del testículo que se realiza, directamente, digamos, en forma quirúrgica, se hace la estirpación total del testículo. Hay otras actividades que se realizan junto con el castrado, que se aprovechan para señalar, para marcar y colocar antiparasitarios y algunas vacunas, principalmente clostridiales, que se utilizan en esta edad de los terneros. A través de la firma del convenio, un par de meses atrás, con el Ministerio, donde, digamos, se establecieron algunas pautas de trabajo entre el Ministerio y la Facultad, una de las actividades pendientes que teníamos era venir a hacer las castraciones. Así que, más que contento, porque, bueno, se está desarrollando la actividad con total normalidad y previo, por supuesto, a todo lo que significa el proceso y la técnica de lo que es la castración. Así que los chicos están muy entusiasmados y están en plena actividad en este momento. Estamos haciendo una hierra, más o menos, aproximadamente de 4.70 terneros. ¿Para qué se hace la castración de los terneros? Por si no se quiere para toros, se castra y se vende, tiene otro precio ya. Castrado tiene un precio y entero es otro. Se está levantando el campo, pero vamos bien. ¡Gracias! 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 Gracias.